Estás ardiendo el sol Y todo está con ella hasta que vuelvas Yo, ya está saliendo el sol Ves, sin duda mi Dios Y aunque no se realojen toda la semana Y tenga ganas de desmayarme en mi cama Voy a salir a recibir tu bendición ¡Odio! Por eso no es lo que estás en los cielos Y ame si no está bien la vida que llevo No dejáis nunca de brillar Porque yo me ponía bien cuando estoy un poco mal Las luces salen cada día, cada día de hoy Y así se ame ¡Gracias! 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 Estás ardiendo el sol Ves, sin duda mi Dios Quiero cerrar el ojo toda la semana Y tenga ganas de desmayarme en mi cama Voy a salir a recibir tu bendición ¡Gracias! ¡Oh Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh Dios! ¡Gracias! ¡Proceptar el ojo toda la semana Y casi se apoya a la semana ¡Era el ojo toda la semana ¡Adiós! ¡Gracias! P講 encouraging ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!